Marcado por la intensidad y marcado por el terreno de juego. Creo que han sido dos equipos que querían ganar. Dos equipos que saben lo difícil que es ganar un partido en tercera división y que no se han dejado lo más mínimo por intentarlo. Pero creo que el condicionante del terreno de juego es clave. Pero cuando ves que un jugador está solo y prácticamente está casi bailando es porque hay mucho barro debajo y incluso se ve a la hora de golpear. Y ves los golpeos a balón parado y ves que la superficie es muy rebaladiza. Pero bueno, me parece que ha sido un partido interesante y que yo estoy satisfecho con la actitud que han tenido los jugadores. ¿Barro y respeto? ¿Por parte de la sensación que han tenido? Sí, claro. Bueno, claro que hay respeto. Pero creo que todo lo contrario sería un desmerecer a alguien. Yo creo que lleva un respeto en todos los sentidos. Pero no solo entre este equipo, el Jerez o Guadalcacín. Ya sabes que, o sabéis, que llevamos por bandera el respetar al rival y entregar el máximo posible. Y por supuesto que ha habido respeto. ¿Pero la expresión vieja ha habido más miedo a perder que valentía a la verdad? Bueno, el condicionante del campo. Todo el atrevimiento que puedas tener en campo propio, creo que es temerario. Creo que es temerario. Esa quizás sea la apreciación. Y todo lo que quieras crear en campo contrario es una odisea. Yo creo que el condicionante de todo lo que hemos visto es el barro que hay dentro del terreno de juego. ¿Cuál es el punto entonces? Sí, me hubiesen gustado tres, pero se ha conseguido un punto. Y estamos en la línea que tenemos que seguir, que es sumar puntos, intentar ganar el partido. Y bueno, me parece que en la jornada que vamos estamos metidos dentro de los puestos que van a dar derecho a pelear la promoción, que al fin y al cabo es uno de los objetivos. Estar arriba para estar bien situados. O sea, ya ha sido la falta de pegada lo que ha faltado para que ha llegado a los dos primeros partidos. Es que es muy difícil, es muy difícil. Yo creo que el partido se ha desarrollado básicamente en intentar ganar el centro del campo para jugar en campo contrario. Porque jugar en campo propio es muy difícil. Entonces, en esa lucha ellos han estado mejor los primeros 25 minutos. Después, yo creo que nosotros hemos estado mejor en esa lucha. Hemos sido capaces de llegar, de meternos un poco más en campo contrario. Creo que estos partidos se ganan en eso y se ganan después en una acción, ya sea de un parado, ya sea de un fallo defensivo. Porque lo que es elaboración y lo que es un poco una creación muy elaborada, es que prácticamente no puede existir. Eso cambia a Adri porque estamos aquí buscando barril. Sí, por eso, porque creo que Javi tiene unas condiciones muy concretas, que es el juego aéreo, la capacidad para tenerla. Y nos estaba faltando quizás esa punta de referencia para meternos más en campo contrario de forma constante. Con Adri tiene más movilidad los espacios, viene más a recibir. Y entonces nos estaba costando en la primera parte estar más tiempo en campo contrario. Uno de los motivos es el juego aéreo e intentar fijar un poco más en campo contrario. A consecuencia de que sacábamos del campo a un jugador que tiene un don con el gol.